Recordar es volver a vivir, por eso hoy vamos a ver qué fue de los últimos campeones de Champions con el Barcelona. Empezamos con el más famoso Lionel Messi, en ese año había ganado la Champions League, obviamente se llevó el Balón de Oro, llegó a tener un precio de 120 millones, un precio muy alto para la época, porque actualmente ya los 100 millones es como un estándar en el mercado actual. Actualmente está en el Inter de Miami y solo vale 35 millones. Uno de los cracks que no terminaron de desarrollarse es Neymar Jr., que en ese momento valía 100 millones, fue clave en la obtención de la Champions, pero actualmente ya se fue a Arabia después de un terrible paso por el PSG y su valor cayó a 60 millones, lo cual no está tan mal. El pistolero Luis Suárez también fue una pieza importante de aquel épico tridente, en ese mercado valía 90 millones y actualmente está en el gremio, vale 4 millones y está al borde del retiro. Iniesta en el 2015 vivía uno de sus últimos años como culé y actualmente sigue vigente, aunque su precio eso sí ya es de un millón y ya tiene una edad avanzada. Sergi Busquets actualmente se encuentra en el Inter de Miami, solo vale 5 millones y la verdad es que tienen bastante fútbol, aunque eso sí, ya le pesan los años. Otro que comandó el medio campo fue Rakitic, que en ese momento valía 40 millones, actualmente vale solamente el 10%, o sea 4, y se encuentra jugando con el Sevilla. Jordi Alba, quien fue carrilero izquierdo del Barcelona por muchos años, actualmente está en el Inter de Miami con Messi y Busquets y su precio es de solamente 5 millones. El jefecito Mascherano fue también clave en la defensa de aquel Barcelona y actualmente se encuentra retirado y también ha ejercido como director técnico. El compañero de defensa de Mascherano fue Gerard Piqué, que en ese momento valía 40 millones y actualmente se encuentra retirado, divorciado y dirigiendo a la Kings League. El último miembro de los ganadores de la Champions se trata de Dani Alves, ya solamente valía 10 millones y actualmente se encuentra retirado, pero no por gusto, sino porque está atrás de las rejas.